... ... ... ... ... ... Dice Alvaro que son ocho jefes pero los últimos cuatro no son obligatorios pero muy difíciles ¡Nombre! Aquí lo vamos a hacer ... Si hay un checkpoint No conoces sus límites este plebe No tengo límites ¡Uy! Por eso como y como y como Oye Vámonos ¡No otra vez esto! ¡Eh! ¡Ugh! ¿Y ahora? ¿Por qué? ¡Ay! Pues es que no... ... ¡Está vivo! ¿Por qué lo intenté agarrar como si fuera un casco? ¡Era un ser vivo! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ya la intenté agarrar y me mordió! ¿Por qué no es un kaizo en sí o algo así? No, este no es kaizo Buen día ¡Yay! ¡Ya llegué al primer checkpoint! ¡Es neta! ¡No mereces! ¡Ah! ¡Maldito lo quitó! ¡Qué buena puntería tiene! ¡Ah! ¡No, manche! ¡Qué manera de morir! Aquí va nuestro primer intento, ¿ok? Ojalá que con este tenga... ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Igual! Todos por el mismo tubo. ¡Arre, arre! ¿Quién agarra su color? O sea, es amarillo. ¡Arre, por vete! ¡Opúrense! Ah, pues a la goma. Ahora sí ya debería funcionar. ¿Dónde estoy yo? ¡Opúrense! ¿Qué está pasando? Claro, o sea, sí. Obvio. ¡Oye! ¡No puede ser! A ver, esto merece... Merece esto. ¡Ay, no puede ser! La foto es recuerdo. ¡Ah! ¡Ya llegué! ¡Ya! ¿Por qué no me sale que llegaste? ¿Por qué estoy esperándolo? ¡Hola! ¿No puedo pasar por impalte resorte? ¡Ya llegamos, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Caí! ¡Acaí! ¡Sí, por qué no me sale la maldad! ¡Muy bien! ¡Qué pedo! ¡Por qué no me sale la maldad! ¡Ah, no! ¡Un caizo! ¡No! ¡No lo aplicaron en el engancho! ¡Un caizo! ¡Un caizo! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No lo recupero! ¡Es okay! ¡No lo recupero! ¡No lo recupero! ¡No lo recupero! ¡Ahí está! Te diré que voy a pasarme al siguiente nivel en lo que agarro aire. Ah, que asco. Ya no haría ese lugar a todo. Bueno, nos morimos todos. Y bueno. Ya me estresé y lo estoy jugando. Ah, pues hay que tener paciencia. Relax, relax. Only game, only game. Relax, relax. Ah, que la fregada. No, no, no puedo jugar a esto. No puedo. No puedo. No me hagan jugar a esto, bro. No, manch. No puedo. Hejejejej. En la sillace de ruedas me va a hacer algo. Hazme algo, andale. I said game. ¡No, no, no! 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 ¿Qué rollo con estos? Ok, prohibí. ¡Ah! No me puedo rascar tantito el ojo porque... Estúpidos bloques me asustaron. No veo peligro todavía. No tengo miedo. ¡GG! ¡Fuerpo! ¡Ay, no manches! ¿Por qué? ¡Ah! Voy a tener que hacerlo otra vez. No, no te puedo recoger. Es Daniel. ¡Daniel, alto para allá! ¡APPA! No más pa' regale. ¡Entre todos! ¡AH! ¡No, no! ¡AH! 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 ¡NOOOO! ¡Daniel ya perdió la condición! ¡Jajaja! No más pa' salas regale. Daniel perdió la condición Se lleva el kill Si, lo tumbo de otro equipo Andale, a donde vas? Como se llama? Exactamente, por eso te mate Tengo aquí cerca de como 3 Valiendo Tengo que ir Ahí tengo Son muchos menos, no vayas No, te voy a aportar la mina por 4 En el SMG Te dije que no fueras El problema es cuando me concentro Es cuando empiezo a jugar más Ok Oh no, mira ahí está la pared Ahí está No 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 Uh Uh, Uh No No Eso es lo más lejos que llegue ¡Noooo! ¡No! ¡No fue eso! ¡No! ¡A НЕ T! ¡A N T! ¡Es una récord! ¡Es una récord! ¡Eso es una récord! ¡Es una récord! Gracias por el like Alberto ¡Por favor! ¡Es una récord! ¡Es una récord! ¡Es una récord! ¡Es una récord! Es una récord. ¡No puede ser! No puede ser No puede ser Oh no No Es neta que paso eso Espejito Asumo que Asumo que podrías hacerlo Más fácil Kingscape ¡Ay! Aunque se reflejó ¡Auxiliar! ¡Ay! Con el ninja no se puedo meter a gusto ¡Aaah! ¡Auxiliar puede! ¡La prende! ¡Ay! Esto va a estar bueno ¡Rápido! ¡Voy a matar a tu hijo Bowser! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡Qué buena batalla! ¡Mate a tu hijo! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡Maldita sea! ¡Me tumbó esa cochinada! ¡Ey no agarres mi oro! ¡Naaaah! ¡Naaaah! ¡Rápido te construye! ¡Mir yo te protejo! ¡Mir yo te protejo! ¡Mir yo te protejo! ¡Aaah! ¡Uuuuh! ¡Casi caigan los picos! ¡El neta! ¡Jajaja! ¿Cómo pasó eso? Ok. ¡Ay por fin! ¿Qué? Ok. ¡No! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La suicidación perrana! ¡Estuvo bien chido! ¡Dios! ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora no la riegas! ¡Ya! ¡Ya! ¿GG? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Se quedó sin meterse! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡72 minutos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gustaría hacer esta recopilación mensualmente así que les agradecería mucho si me apoyan con los clips en el futuro recuerden lo único que hay que hacer es escribir en el chat un signo exclamación clip así pegado sin espacios despuesito de haber visto algo que les gustó o les dio risa en el video ¿Va? Sale bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!